Va todo bien, ultimando detalles. Bueno, como decíamos, arrancamos a la mañana con el fútbol femenino en el vivero. A partir de las 14 está todo lo que es juego, guerra de DJ, bailes, ritmos. Y después va a haber la primer pasada también de las reinas, de las postulantes, va a ser en el vivero. Y después a las 20 nos trasladamos a la plaza, donde se hace la elección y coronación de la reina. Va a cantar la banda de Valentín Rubidú, que vienen de Córdoba, los chicos. Y bueno, cerramos con los huachiturros. De ahí ya nos vamos a Quijote, con la banda de Michi, que es de Carlos Paz. Sobre la plaza 25 de mayo, bueno, seguramente está trabajando la policía y demás, porque tendrán que montar un operativo de seguridad, habrá restricciones al ingreso y habrá alguna serie de medidas. Sí, hay restricciones, va a estar cerrado, se va a cerrar como se cierra para la fiesta del trigo. Va a estar igual cerrado para que no pasen los vehículos por ahí por la plaza. Y bueno, yo estuve, recién vengo de estar con el comisario, él está ultimando detalles con el mayor. Y bueno, se espera mucha gente de Córdoba que venga también a ayudar. Es una fiesta importante que hemos preparado, puede hacer que salga todo bien. Y bueno, ellos me dijo que me quedara tranquila, que va a salir todo bien. O sea, están preparados para esto. Habrá seguramente mucha concentración de chicos, principalmente en lo que es la plaza. ¿Alguna de otras medidas ha tomado desde el municipio? ¿Instalación de baños químicos o algo así? Sí, vamos a poner los baños químicos acá en la municipalidad, como se acostumbra en todos los eventos. Y bueno, le pedimos a todos que vengan, que con tranquilidad, que no traigan alcohol. La policía va a estar controlando. Así que bueno, se pide a todos que no traigan alcohol, porque no se va a vender alcohol. Durante el día, los comercios, el comisario les va a pedir, les va a llevar una nota para que no puedan vender alcohol. Así que bueno, es para que terminemos todos tranquilos. Y en total, después los chicos, los que pueden ir al boliche, que tienen edad para ir al boliche, y ya pueden tomar lo que quieran. En lo que hace al predio del vivero, habitualmente los chicos suelen tener la costumbre, años anteriores lo hacían, de a veces acampar en aquel lugar. ¿Está permitido? ¿Hay comodidades para hacerlo? Sí, sí, está permitido. El vivero es de todo, es un lugar abierto, y ellos pueden ir, comer asado, pueden hacer lo que quieran ese día. ¿Tienen electricidad? Tenemos electricidad, sí. La cooperativa nos había montado allá electricidad, y bueno, ahora están preparando la plaza, por lo nuevo están preparando la plaza también. ¿Has tomado contacto con esta gente de los huachiturros, si está todo bien hasta ahora, digamos? Sí, el viernes hablé con el representante, está todo bien, los chicos van a llegar a la tardecita, van a descansar en el hotel, y bueno, ellos van a actuar a la noche y se van a quedar a dormir acá en Villa Huidora.